¡Suscríbete al canal! ¡Sigue preparando cambios Byron Scott! Kobe hace lo que quiere con el defensor ¡Este tipo es imparable! ¡Espectacular! ¡No te retires nunca, Kobe! ¡Que todo esto sea una pesadilla, un mal sueño! ¡Ocho de posesión! La tira al post de Kobe Bryant Delante de Don Dejord Pasito hacia atrás Pisando línea de tres ¡La vuelve a enchufar! ¡Vuelve a enchufarla Kobe Bryant! ¡Nueve puntos consecutivos para la estrella de los Lakers! Y esos saltitos que le da Kobe Bryant Después de meter ese tiro abierto Ahí lo vemos de nuevo ¡Está caliente Pity de tres! ¡Kobe Bryant! La enchufa de tres Se cae el Staple Center 14-16 12 puntos seguidos de los 16 Que lleva el equipo Bueno, Kobe No llega a reventarla Pero la deja bien arriba Todavía le está buscando Gordon Hayward Hace volar al defensor Manda a Trilla El saporto Y la cuela Otra Otra para Kobe Bryant 4-3-3-7 Ida por los retrovisores Se encuentra Kobe Bryant Tiene el tiro abierto Se levanta el Staple ¡La cuela! Kobe Bryant Logra el récord de anotación De esta temporada 2015-2016 Lo sabe el Staple Llega a los 40 puntos Tiene que frenarlo Quinn Snyder 70 a Kobe Delante de Jeff Wissi Y otra 45 Otra más para Kobe Bryant 45 puntos 87-84 El Salge se retira Pero va a estar como consultor De la franquicia dos años más Deja atrás a Gordon Hayward A celular de a todo el mundo Y la convierte Si piensas que es posible Es posible La tiene Kobe Bryant Gracias al bloqueo de Nats Jr Quiere meterse entre medias Aguanta en el contacto Y vuelve a bienjar en el Terorian 51 puntos para Kobe Bryant Es una barbaridad Estamos viviendo unos momentos históricos 96-90 Se mete entre medias Con ese cambio de ritmo A ver si le caza Se echa de un grande Shots de nuevo para Kobe Bryant 96-92 53 puntos para la leyenda Para el mito Que vuelve a arrancar el Terorian Tocos abiertos Se la juega Kobe La mamá negra Delante de Trilax Mira de cinta Se la juega de tres ¡Madre mía! Acabo de colar Kobe Despiértame Penezca de hurtado Que no estoy soñando Que Kobe Bryant Ha notado 56 puntos A falta de un minuto Y dejan a los Lakers a uno Madre del amor hermoso Kobe Bryant 56 puntos Delante de Gordon Hayward Llega el bloqueo Por parte de Julius Randle Rebloquea Juega por dentro Tiene lanzamientos de dos Se está pisando Shots de nuevo Para Kobe Bryant El 9-6-9-7 El material del cual Están hechos los sueños Las 7 de la mañana En España Si hubiera firmado Un partido de 30 puntos Mucha gente No lo hubiéramos dado Por contentos Pero es que lo ha doblado Lo va a doblar Despiértame hurtado Las 7 de la mañana 60 puntos Para Kobe Bryant Cuidado que pueda haber Prórum A lo intenta Cuando Hayward Penetra El balón finalmente A las manos de Julius Randle Y ya se la queda Kobe Bryant Kobe Bryant Balón para los Lakers Balón para Jonas Se acabó Con la revienda Los Lakers Se llevan la victoria 60 puntos De Kobe Bryant Ni el mejor guion De Hollywood Podría igualar Lo que hemos vivido Durante esta noche Bueno Y ahora aprovecha Byron Scott Para sustituir a Kobe Bryant Y así suena Los Ángeles Así suena el Statehouse Así suena el planeta básquet Se despide Kobe Bryant Después de 20 años De carrera El tercer máximo Anotador De la historia De la liga 5 anillos 20 temporadas De Cúlpura y Oro 18 veces Solestar 11 veces mejor Quinteto de la NBA Dos veces MVP De las finales Un MVP de liga regular Y es Trilax El que se la juega Sobre la bocina El rebote para Clarkson 96-101 De los Lakers Kobe Bryant 60 puntos Hasta él mismo Se encuentra exhausto ¿No? Él mismo No se cree lo que ha ocurrido Un mes de hacer el abano Un minuto